Hola que tal, bienvenidos a Microbycudes. En esta ocasión vamos a responder una de las preguntas que nos hizo nuestro compañero Luis Nova Antonellis. Pregunta aquí, amigo felicito por sus videos, quisiera una explicación para que sirve el PLL-DIF, el CPU-DIF y el USB-DIF, cuando se usan, gracias de antemano. Ok, para poder hablar precisamente de eso deberíamos entrar en el datasheet del PIC. Aquí estamos en el datasheet del PIC y lo siguiente que vamos a hacer es buscar precisamente la palabra PLL. Cerramos la búsqueda, aperturamos la búsqueda de nuevo, colocamos PLL, bueno, eso es lo que queremos colocar. Colocamos P, colocamos L y colocamos L. Ahora sí, estamos en la primera aparición del PLL. Aquí nos dice, en la página 3 del datasheet del 18F4550 o 2550, nos dice que es una de las habilidades del oscilador, o sea, el oscilador es flexible y dice 4 modos de cristal incluyendo uno de alta presión con PLL para su USB. Si vamos a la siguiente aparición del PLL, nos aparece que PLL significa a Phase Lock Loop Frequency Multiplier, o sea, estamos hablando que es un multiplicador de frecuencia que permite para los cristales de alta velocidad de un oscilador externo y tiene un rango de reloj desde 4 MHz a 48 MHz. Buscamos la siguiente aparición de la palabra PLL y veamos que aquí aparece XT PLL cristal o resonador con PLL activado, HSPLL, estas son las configuraciones del oscilador, HSPLL que es alta velocidad de cristal con PLL activado y por aquí deberíamos tener otro, S External Clock with PLL activado, si seguimos buscando, llegamos a este punto, el diagrama del reloj del peak. Entonces, el PLL que ya dijimos que era el Phase Lock Loop, eso lo que hace es un multiplicador de frecuencia que tenemos que tener en cuenta que para él funcionar en este peak, por lo menos, el 2450 y 5, el 2550, el 4455 y 4550, tenemos que la entrada al módulo PLL para activarlo tiene que ser solo de 4 MHz. Entonces comenzamos a tener distintos elementos acá en el PLL. Lo primero y más es importante, la función PLL está disponible solo si se tiene un cristal externo, por lo menos en este peak. Quiere decir que hay que colocar un cristal en el oscilador 1 o el oscilador 2. Después de eso tenemos el preescalador del PLL, que es un divisor que se configura en el PLL DIF, el divisor del PLL, que es para tomar la frecuencia del cristal que se encuentra acá, ya sea 20 MHz, 10 MHz, 4 MHz, cualquier valor superior a 4 MHz, y no exactamente cualquier valor, cualquier valor divisible que dé 4 MHz. Entonces, esos 4 MHz, si es 20 MHz, lo dividimos entre 5 MHz y nos da 4 MHz y podemos activar el módulo PLL. Entonces, de allí, tenemos la posibilidad con el USB DIF elegir si la frecuencia a 48 MHz aproximadamente, lo obtenemos directamente del oscilador externo o si lo obtenemos del generador PLL, dividido entre 2. Para eso es el USB DIF. El PLL DIF nos permite dividir la frecuencia del oscilador principal, que es un oscilador externo, y el CPU DIF nos permite hacer división del oscilador principal entre 4, entre 3, entre 2 o entre 1, para poder hacer precisamente una reducción de la frecuencia del CPU, o que va a estar aplicada al CPU. ¿En qué momento lo vamos a utilizar? Bueno, depende, normalmente hablamos de que trabajar con PICs en sus versiones más lentas, o sea, con menos frecuencia en el CPU, hace que el PIC consuma menos energía, y dedicándole solamente alta frecuencia al USB cuando sea necesario, cuando se active la frecuencia del USB. Eso permitiría tener un oscilador pequeño a la entrada, 4 MHz por ejemplo, con una alta velocidad de tasa de transferencia para el USB, y con la posibilidad de elegir entre la frecuencia de 4 MHz que viene del cristal principal, o la frecuencia de 96 MHz dividido entre 2 como mínimo, como funcionamiento del PIC. En otras palabras, estamos estableciendo que el PIC puede trabajar a baja velocidad y a alta velocidad dependiendo de la necesidad de la aplicación, conmutando el FOSC3FOX0 para elegir entre la entrada del CPU del cristal externo, o la entrada del CPUDIF del PLL PostColor o del módulo PLL. Al hacer eso, el FOX3FOX0 están relacionados con estos señores que están acá, que se configuran normalmente en los parámetros de programación, que están relacionados precisamente con los registros que ya vimos acá, FOX3. Ahorita vamos a buscar esos registros para tener una mejor idea. Pero ya una vez en este punto podemos tomar la frecuencia del reloj principal y dividirla entre 4 para el USB, o la frecuencia directa del USB desde afuera, o la frecuencia desde el módulo PLL que nos permite hacer la multiplicación de frecuencias, o sea, aumentar la velocidad del PIC de manera interna. Por otro lado, recuerden que siempre tenemos la posibilidad de utilizar el oscilador interno para generar la frecuencia del reloj del PIC. En este caso, un oscilador de 8 MHz. Ojo, el oscilador interno no nos permite activar el PLL tal cual como nos lo muestra acá en el diagrama de flujo. El PLL, el módulo de Phase Lock Loop, solamente nos permite activarlo y utilizarlo cuando le colocamos una frecuencia superior a 4 MHz divisible que de 4 MHz. Divisible entre 2, entre 10, entre 6, entre 5, entre 3, entre 2, entre 1. Antes de irnos, vamos a ver el registro FOX3. Aquí podemos ver una tabla de configuración del oscilador y las frecuencias permitidas para configurar el PIC dependiendo de la selección de los FOX3 o los distintos módulos de velocidad que normalmente se establecen en los PARAM. Pero más allá de eso, no hay un registro que nos diga cómo configurar el FOX3. Tenemos el registro CONFIG1H que tiene los FOX3, FOX2, FOX1 y FOX0. Los 4 bits para configurar, o sea, para seleccionar, 4 por 2, 8, ajá, no, sería 2 a la 4. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Las 16 posibles versiones de velocidad del PIC que son, si nos vamos hacia arriba, otra vez, aquí aparece la explicación de las distintas versiones y las cristales que deberías utilizar. Y más importante que eso sería esto que está acá, que si bien tenemos 16 posibles combinaciones, realmente solo tenemos estas 12 posibles velocidades para el PIC o tipos de funcionamiento de oscilador, mejor dicho. Ya sea con cristal externo, cristal externo con PLL, alta velocidad, alta velocidad con PLL, cristal externo con FOX, velocidad de frecuencia dividida entre 4, cristal externo con entrada y salida en el RA6, cristal externo con PLL activado y la velocidad de frecuencia dividida entre 4 y el RA6 activado, cristal externo con PLL activado y la salida de RA6 activado, cristales internos. Y obviamente cuando tenemos cristales internos, podemos habilitar la fuente de reloj del USB, ya sea entrada digital o ya sea con el oscilador principal y precisamente los PLL. Espero que esta explicación de lo que es el PLL y cómo utilizarlo te haya servido para mejorar tus conocimientos.